bienvenidos a todos hoy vamos a cocinar unas ricas enchiladas rojas estos son los ingredientes que voy a usar para hacer la salsa voy a usar tres pechugas de pollo ya tengo las pechugas de pollo en una olla le agrego suficiente agua para empezar a cocinar las pechugas la voy a dejar aquí que se cocine alrededor de 35 a 40 minutos ahora le agrego dos cucharas de sal por acá empiezo a poner tres dientes de ajos un tomate tres chiles de árbol un chile ancho unos tres chiles guajillo para hacer una salsa roja también le agrego un cuarto de cebolla blanca así va quedando las pechugas de pollo le falta un poquito más los ingredientes para hacer la salsa ya están listos saco todo lo pongo en un vaso de una licuadora para empezar a licuar la salsa muy bien para hacer una salsa roja empiezo a licuarla muy bien luego la voy a poner en un sartén bien caliente para que se cocine un poquito más por acá y agrego un poquito de aceite vegetales en un sartén ya bien caliente ya vamos a poner la salsa en el sartén para que se empiece a freír un poquito para empezar a mojar todas las tortillas que vamos a usar para las enchiladas rojas bien deliciosas que vamos a preparar hoy acá en el plato ya tengo las pechugas de pollo ya bien cocinada la empiezo a desmenuzar muy bien para usarlo para rellenar las enchiladas que vamos a preparar también ya voy a empezar a desmenuzar un poquito de queso ajaca también la vamos a usar para rellenar las enchiladas rojas así va quedando la salsa le agrego un poquito de sal para que agarre más sabor la muevo un poquito para que la sal se mezcle muy bien con la salsa van a ver cómo van a quedar las enchiladas bien rica que vamos a preparar por acá ya empiezo a poner la salsa roja en una lata para empezar a enrollar las enchiladas por acá voy a empezar a mojar las tortillas directo en la salsa no la voy a freír en un aceite no quiero que salga muy grasosas es por eso no la voy a freír en el aceite la estoy mojando directo en la salsa para que las tortillas se calienta y que se suaviza muy bien las tortillas en la salsa para empezar a poner las pechugas de pollo ya bien desmenuzada con el queso ajaca para empezar a preparar las primeras enchiladas por acá ya tengo las tortillas ya bien mojadas empiezo a ponerle las pechugas de pollo a cada tortilla también voy a empezar a ponerle el queso ajaca encima del pollo para empezar a enrollar las tortillas hoy vamos a hacer bastantes enchiladas vamos a llenar la lata con muchas enchiladas empiezo a enrollar las primeras enchiladas aquí voy a ir agregando todas las enchiladas que ya están listas hasta llenar la lata con las enchiladas y así quedó la lata con las enchiladas ya bien preparada le agrego el resto de la salsa que quedó en el sartén sobre las tortillas con una espátula la voy a ir cubriendo bien la empiezo a cubrir con un poquito de queso mazarella para ponerlo en el horno ya precalentado a 350 fahrenheit la voy a dejar en el horno unos 10 minutos acá ya estoy cortando la lechuga que va a ir a acompañar que ya lleva unos 5 minutos en el horno también estoy calentando un poquito de frijoles refritos también vamos a usar un poquito de aguacate para decorar el plato para que el plato de enchiladas quede bien presentado también le vamos a agregar un poquito de queso añejo y crema agria sobre las enchiladas ahora sí las enchiladas ya están listas ya la tengo aquí sobre la estufa ya la voy a empezar a servir sobre un plato grande la voy a dejar aquí sobre el plato le agrego dos cucharas de frijoles refritos bien caliente también le agrego un poquito de lechuga bien picada sobre el plato ya le agregué las rodajas de aguacate ahora le agrego un poquito de crema agria sobre la enchilada ahora sí el toque final de queso añejo sobre la enchilada y así quedó el plato de enchilada de pollo bien deliciosas para todos los que llegaron hasta aquí muchas gracias por ver mi vídeo y no se olviden de suscribirse a mi canal y hasta la próxima y CC por Antarctica Films Argentina